¿Qué es la estrategia para el país? 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 Hablando en una economía de inversión, en una economía productiva, hoy lo importante y sobre todo en el futuro cada vez más es la atracción, sí de grupos económicos, sí de capital, sí de inversiones de todo tipo, pero por encima de todo de conocimiento, de personas. Y no solamente de atracción sino de retención, retención y atracción de las mejores personas, de los mejores elementos de conocimiento. Y todo esto al mismo tiempo garantizando la presencia, la permanencia, la actuación en red, en red interna y en red externa, red de conocimiento, red de personas, red de organizaciones, red de empresas, red de gobiernos, gobierno fundamental. Hoy los gobiernos, cuando estamos hablando de competitividad de los países, tienen un reto verdaderamente importante detrás de una serie de maravillos. Tienen que convertir el espacio sobre el que gobiernan en un espacio de competitividad, espacios innovadores para la economía creativa y la sociedad en bienestar. Pero se enfrentan a problemas verdaderamente importantes, en sentido amplio, por llamar de alguna manera, la inevitable necesidad de transformar un sistema educativo para ese capital humano que estamos hablando y para ese entorno competitivo. La necesidad de incorporar claramente la apuesta de la innovación necesaria, en sentido amplio, y la propia modificación y transformación de los modelos de gobernanza y las administraciones públicas. Si estamos diciendo que estamos hablando de nuevos recursos, de nuevos elementos, de nuevos retos, también necesitaremos nuevos instrumentos, que no solo son nuevas empresas, que son también nuevas administraciones públicas, que son nuevos sistemas que nos garantice responder, en nuestro caso, al mantenimiento y fortalecimiento del Estado de la comunidad de bienestar, a la competitividad, como se ha comentado ya antes, hacerlo compatible con un desarrollo absolutamente sostenible, que entienda los elementos propios de la globalización y con los distintos grupos de gobernanza y democracia. Es decir, el implemento verdaderamente complicado. Pero todo esto cada país no tiene que hacer desde su base real. En el caso de Euskadi, tendrá que hacerse desde los retos de futuro, que a su vez, y eso es lo que hablábamos antes en términos de competitividad, que estamos hablando no de su base real, sino de las grandes oportunidades que hay. Nos podemos acercarnos al incremento de edad, calidad de vida, y cada uno de estos elementos en términos de problema, en términos de dificultad, el incremento del enriquecimiento de la población, los problemas que están asociados con todo esto, o podemos acercarnos a ello en términos de oportunidades, o pintar de oportunidad para el éxito y para el crecimiento. Detrás de cada uno de estos elementos hay también fuentes inagotables de riqueza, riqueza general para ese estado de bienestar que estamos hablando. Hacerlo en ese elemento clostelizado que hablábamos sobre los elementos que hoy, en el caso de Euskadi, sobre un trabajo hecho sobre una proyección para la Euskadi de 2050, a partir del estudio de Euskadi, planteamos el tipo de actividades clostelizadas que fundamentalmente pertenecen a esa base económica de desarrollo que tiene Euskadi en este momento, sobre los que se pueden incorporar nuevos servicios internacionalizados, las propias oportunidades que da la inevitable obligación de reinventar gobiernos, que no solamente es el iGovernet, la apertura internacional y conseguir que Euskadi, sus empresas, sus elementos y sus agentes funcionen en red, y, desde luego, potenciando al máximo esa plataforma social profesional. Es un reto por constituir un nuevo espacio definitivo en solidaridad, potenciando lo que llamo esa localización, en la que Euskadi tiene que garantizar el acceso a esa conectividad, el acceso a la tecnología de todos, la atractividad, fundamentalmente el talento, de capacidades, recursos, y la comunitarización o socialización de todas estas actividades, para lo que tiene que configurarse como una, en su propia estrategia región, estrategia ciudad, estrategia país, inevitable para conseguir un elemento fundamental, en la que la competitividad, competir y colaborar al mismo tiempo las distintas empresas, los distintos agentes y el propio país, a partir de una interdependencia de plataformas que te permita incorporar todos estos elementos que no me voy a detener a explicar por cuestión de tiempo, pero que es todos aquellos elementos, jugando con el inglés y destrozándolo, jugar con la K para poder, en un elemento local, el mundo que vivimos y Euskadi y el futuro no será global, ni será local, será local que no solamente se visita el espacio continuado, sino global. No me voy a detener mucho, pero solamente un detalle de lo que es, para qué mundo nos estamos preparando y para qué mundo debemos vivir. Cada día más estamos en un mundo que está de alguna manera identificado por lo que podemos llamar alianzas competitivas y nueva economía. Sea nueva economía o sea la economía adaptada con un nuevo nombre, el caso es que vivimos una nueva economía y viviremos en la que lo local tiene una relevancia, en la que las cosas, los procesos, los mercados, los productos, la información se transmite a una velocidad de vértigo que cambia sustancialmente la actividad y los modelos de negocio, en una convergencia de industrias, de negocios, de actividades, de personas, de países que obligan a unas nuevas maneras de hacer las cosas, en unos nuevos espacios estratégicos, tanto de oportunidad de actividad, como de nuevos procesos, como veíamos antes, como de industrias y países, y en el que las tecnologías de la información puedan ser un elemento fundamental en la transformación de esta situación. Una nueva economía que exige inevitablemente que cada uno compita y copiere al mismo tiempo, en la que ya no solamente vale una cadena de valor, sino una gran constelación de cadenas de valores entre que proveedores, productores, las distintas cadenas de valor se van integrando de una manera mucho más amplia y compleja en un mundo en el que tenemos que aprender a vivir en el mundo de las alianzas, formales, informales, partenariados, públicos y privados, público, público, entre distintos niveles de administración y niveles objetivos, redes y nuevas comunidades de todo tipo. Y, fundamentalmente, con la B más G más C, todo lo que tengamos que hacer es con la integración del mundo de los negocios o de la empresa, el mundo de los N gobiernos y el mundo de la propia comunidad para poder configurar de verdad regiones innovadoras potentes. Saber lo que hemos dicho, que esa internacionalización es un mundo global permite la interacción de lo local y de lo global. Las empresas hoy, y cada día más, distribuyen los elementos de una cadena de valor de su propia actividad en distintos lugares del mundo, sujetos a sus propias reglas y distintas situaciones. Solamente, hablando en términos de innovación, este es el mapa de los centros de investigación que la empresa Nokia tiene instalados en este momento en el mundo con una apuesta muy importante. Ya vemos cómo sólo una de las actividades fundamentales de Nokia, que es noticia en estos días, en ese juego de la esquizofrenia de competir y cooperar, con esta gran alianza con Ericsson, con Ericsson para redes, con Ericsson va a seguir, sin embargo, compitiendo fundamentalmente en el móvil, en la producción, en la investigación, y al mismo tiempo, una Ericsson que ya es Sony Ericsson y que entra en otra enorme cantidad de mundos en las que unas compiten, otras colaboran, en unos países van juntos, en otros van por separado y mantienen esa esquizofrenia complicada de la que estamos hablando. Antes ya también lo mencionaba Iñaki con otro indicador. Nosotros estamos aquí. Esta es la línea, un poco por encima está Euskadi, indicadores de innovación e I+.D. respecto de España, pero fijaros la diferencia que tenemos respecto de aquellos con los que debemos medirnos de verdad y a los que debemos apostar que son los líderes en... Con un elemento importante, antes hemos hablado de innovación. Innovación sí, pero solamente veamos, cada uno tiene que determinar qué es un sistema de innovación, cuáles son todos los elementos que están detrás y el nuevo compromiso que esto conlleva. Hay que buscar una forma sistémica de trabajar respecto a la innovación y esto no es una palabra, no es una etiqueta, no es invertir en IMAG, no es comprar la tecnología de turo de mañana. Y además Euskadi se enfrenta a un reto extraordinariamente superior al que se ha enfrentado hasta este momento. Hablaba en la presentación, y sigo con José María Aguirre, de la gran diferencia en los años... Al final de los años 80, cuando empezamos con los temas de competitividad a la ventaja competitiva de las naciones, estábamos con un 25% de desempleo, con una situación con la que teníamos el país. Euskadi, como todas las economías, pasa por una situación distinta, a una economía de factores en la que lo importante son los índices, en la que lo importante es esa inversión, en la que lo importante es esa actividad de recursos necesarios para movilizar, a una economía de inversión en la que es relevante la eficiencia con la que inviertes y utilizas esos recursos, a una economía absolutamente distinta que es a la que nos enfrentamos ahora. Siendo un país pobre, como deseaba desde el Dakar, y mencionaba Iñaki respecto de determinados recursos, sin embargo, somos hoy un país rico, un país privilegiado dentro del esquema comparado en el mundo en el que estamos y eso nos exige, primero, mantener y mejorar esos niveles en los que estamos, mantener un estado de bienestar como el que tenemos, mantener la plataforma social de la que estamos hablando y avanzar. Y eso solo vamos a conseguir, no respecto a lo que hemos heredado, no respecto a lo bien que hayamos podido hacer las cosas del pasado, que el éxito del pasado no es garantía del éxito del futuro, sino sobre todo, esa apuesta de una economía de innovación tremenda. Esta es la apuesta del Departamento de Industria, recientemente preparado para el Parlamento Vasco, como el informe y plan de competitividad empresarial y innovación social, del que Alberto seguramente hablará con muchísimo más esto, extendida, además, con más conocimiento directo, de la apuesta en la que esa innovación, esa internacionalización en el sentido abierto que hablábamos, esa apuesta por determinadas actividades empresariales y sobre todo, la necesidad de este crecimiento de empresas, grupos empresariales para afrontar el mundo. Recordando una cosa muy importante, los países necesitan, por encima de todo, definir una estrategia. Una estrategia país, de nada sirve hablar de estrategia innovadora, de estrategia de capital humano, si no están alineados con una estrategia. Como suele decir Michael Porter, no hay activos estratégicos. Los activos son estratégicos o no, en función de la alineación con la estrategia de país que tiene. Y eso es lo que debemos hacer. Actuando sobre la totalidad del diamante país. Esta es una aproximación al diamante hoy del país vasco. ¿Cuáles son los distintos elementos y factores que caracterizan la fotografía del país? Lo importante es transformar ese diamante, apagar las luces rojas que nos paralizan y favorecer las luces verdes que nos llevan al desarrollo de este país. ¿Me cortas? Bien, como en la primera parte me he extendido y tenemos poco tiempo, voy a intentar centrarme en, básicamente, para conseguir ayudar desde la Dirección de Recursos Humanos, desde la gestión del capital humano en Euskadi, a conseguir ese gran reto de mantener esa posición competitiva del país. ¿Qué es lo que se puede y se debe hacer, en mi opinión, desde las propias empresas y desde la Dirección de Recursos Humanos? Mira, lo primero, en la línea que comentaba antes John, es que, lo primero que tenemos que tener claro es que la estrategia de recursos humanos que hagamos en cualquier organización tiene que estar perfectamente alineada con la estrategia global de la empresa, de la organización en la que estemos trabajando. Y esto, nuevamente, pasa a ser una afirmación que puede ser bastante conocida, casi un tópico en todas las organizaciones, pero que, sin embargo, sabemos que no son muchas las empresas que incorporan de una manera activa dentro de sus modelos de planificación estratégica y de reflexión estratégica a las personas de recursos humanos. Es todavía reciente, no más de 20 años, desde un punto de vista relativamente importante, cuando Recursos Humanos verdaderamente se ha sentado en las mesas a hacer reflexión estratégica, a planificar la estrategia de las empresas y a tener un peso relevante en las mismas. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que Recursos Humanos y la estrategia que haga, que implemente en cualquier organización, tiene que estar absolutamente ligada con la estrategia global de la empresa. Y que esa estrategia, en base a qué empresa somos, dónde estamos, y si la estrategia definida va a ser más agresiva o menos agresiva, incluso casi de liquidación de empresa, es allí donde tendremos que marcar cuál es la propia estrategia de Recursos Humanos. No podemos hacer grandes apuestas en desarrollo de capital humano, en desarrollo de capital estructural, en tratar de incentivar nuevas competencias, etc. Si la estrategia de nuestra empresa es una estrategia de terminar con su modelo de negocio, simple y sencillamente porque no ve viabilidad al mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es nuestra estrategia en personas va a estar ligada, va a alimentar y vamos a ser favorecedores de toda la movilización que hace falta internamente en la organización para conseguir y hacer posible esa estrategia. Bien, ¿cómo lo hacemos en Recursos Humanos? Si simplemente voy a dar dos transparencias, tenemos unas cuantas, simplemente dos. Lo primero, Recursos Humanos. ¿Qué tiene que hacer y cuál es el rol que tiene que asumir fundamentalmente dentro de la organización para hacer posible el que saquemos todo ese valor de las personas en la organización? Lo primero, se tiene que mostrar claramente cómo un departamento si lo es o una dirección si lo es o una responsabilidad si la es compartida por muchas personas dentro de la organización en un facilitador y un agente del cambio. Recursos Humanos tiene que ser facilitador de ese cambio. Y lo tiene que hacer en dos planos. En la persona y en la organización. En la persona tiene que trabajar por una parte en lo que es el desarrollo de las personas y aquí básicamente tiene que trabajar en esto que comentábamos antes como componentes básicos del capital humano que son conocimientos, competencias, habilidades y en potenciar la innovación de todas o la capacidad de innovación y creatividad de todas las personas en la organización. Y Recursos Humanos tiene que hacer esto de una manera inteligente y de una manera estratégica. Tiene que saber por una parte cuando hablamos de conocimiento ¿qué hago con el conocimiento? ¿Lo incorporo porque lo capto de fuera y capto talento de fuera? ¿Lo hago porque lo desarrollo internamente? ¿Establezco planes de formación permanente y desarrollo permanente para incrementar la base de conocimientos de nuestra gente? ¿Hago un inventario y gestiono ese conocimiento y establezco modelos para que esto se pueda expandir y extender a lo largo de la organización? ¿Qué competencias desarrollo? ¿O las adquiero de fuera? ¿Cuáles son las que necesito? ¿Soy capaz de generar una cultura propia donde al final mi cliente mis proveedores mis socios estratégicos son capaces de identificar un nivel de conocimientos un nivel de competencias que realmente definan mi organización? ¿Y tengo un sistema para evaluar hasta qué punto mis personas mi plantilla va adquiriendo y desarrollando conocimientos competencias y las va adecuando a las necesidades que la estrategia nos marca en todo momento? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? ¿Cómo gestionamos las competencias? ¿Cómo desarrollamos habilidades? Esto es muy importante todos hacemos planes de formación todo el mundo parece que hace estrategias de formación pero realmente medimos en cuánto hemos sido y somos más competitivos desde que tenemos en práctica esa estrategia realmente las personas han crecido como tales y además profesionalmente han crecido y la organización se ha beneficiado o se puede beneficiar de ese incremento de formación de conocimientos de ese caudal de saber que tienen nuestras personas en un momento determinado ahí tienen que trabajar recursos humanos y este es el énfasis a ver qué necesito qué tengo y qué estrategia hago para cubrir ese gap de una manera competitiva y de una manera productiva de una manera eficaz de una manera eficiente pero además desde el punto de vista de persona tengo que trabajar como agente de cambio y tengo que actuar en la intervención psicológica ¿por qué? porque tenemos que buscar actitudes motivación un grado de compromiso de satisfacción de nuestra gente veíamos antes de nada nos sirve gente que sabe hacer que puede hacer si no quiere hacer de nada nos sirve si tenemos gente bien formada bien cualificada pero que no está dispuesta a hacer un compromiso un esfuerzo de aportar de llegar a contratos psicológicos abiertos y se limita en contratos psicológicos calculadores o de fuerza es que limitamos la capacidad de hacer y la capacidad productiva la capacidad competitiva de nuestra plantilla y tenemos que incorporar elementos nuevos de pensamiento y de aproximación a los problemas y a las realidades y tenemos que ayudar que nuestra gente se equivoque y que aprenda y que pierda temor y que tenga libertad de actuar y que tenga capacidad de pensar y de aportar y autoestima es muy importante la intervención psicológica en una plantilla y eso se conforma no uno a uno con toda la plantilla sino creando un marco y una cultura que propicie esta posibilidad de desarrollo personal segundo lugar desde el punto de vista de la organización recursos humanos ¿qué trabaja en la organización? aspectos muy básicos el rediseño del puesto de trabajo la era del conocimiento los sistemas de información nos han ayudado a humanizar el trabajo trabajamos con conocimiento trabajamos con datos trabajamos con información quitamos tareas que son automatizables quitamos trabajos monótonos repetitivos ese es un compromiso redefinimos el puesto de trabajo adquirimos roles de trabajo ya no te digo qué tareas tienes que hacer te digo qué objetivos qué resultados espero de ti con tu aportación y recursos humanos tienen que jugar un papel crítico a la hora de definir el tipo de puesto de trabajo y a diseñar la estructura organizativa ¿qué tenemos? organizaciones planas organizaciones líquidas organizaciones flexibles o nos vamos a cadenas verticales donde realmente se corta realmente esa capacidad de comunicación esa capacidad de aportar y donde hacemos más lentas las decisiones dentro de la empresa recursos humanos tienen que favorecer modelos de organización de autoorganización dentro de las organizaciones y el estilo de mando y el estilo de dirección que haga hablar de personas con conocimiento con su ser adulto con sus derechos con su capacidad de aportar con su libertad en un modelo autocrático autoritario de gestión o tenemos que ir a modelos de democracia interna de trabajo participativo y hacemos que ese valor que hoy se incorpora y desde mayo se incorpora en nuestras organizaciones realmente es un dato en nuestras organizaciones y todo ello de una manera armonizada de una manera armonizada y esto es el capital estructural bien, voy a pasar a otra transparencia última simplemente para decir que todo esto que recursos humanos hacen tenemos que ayudar a cambiar y a personas y organización muy bien y cómo lo hacemos de entrada tenemos que saber qué somos en recursos humanos y de la misma manera que tenemos que analizar en la empresa nuestra misión nuestra visión saber quiénes son nuestros clientes qué tenemos que hacer cuál es nuestra estrategia dónde vamos a aportar valor recursos humanos tiene que saber en la empresa a quiénes se dirige a quiénes presta un servicio por qué es y tiene que ser un centro de beneficio cuál es el valor que incorpora la organización qué espera la organización de recursos humanos alguien que resuelve problemas alguien que resuelve conflictos alguien que paga una nómina qué es recursos humanos tenemos que saber qué percepción se tiene de nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que aportar y ahí es donde tenemos que centrar nuestro trabajo y lo tenemos que intentar consiguiendo o buscando conseguir una ventaja competitiva y para ello tenemos que intentar que todas las prácticas de recursos humanos desde lo que es una pura dirección estratégica de recursos humanos una planificación integral un proceso de selección y retención de talento planes de formación procesos de generación de condiciones de trabajo altamente motivadoras el proceso de comunicación un marco de relaciones laborales etcétera es decir que todas las prácticas las tengamos y las tratemos con una visión sistémica que las miremos de una manera integral integrada y siempre alineadas con la estrategia global de la empresa no se trata simplemente de coger modelos que otras empresas tienen sino tenemos que ver si nos resultan válidos o no para nuestra organización y además tenemos que incorporar un cambio permanente en nuestros modelos hay empresas que siguen haciendo sus planes de formación como los hacían hace 15 años y 20 años y siguen gestionando sus personas igual y tienen la estructura salarial definida hace 20 años inamovible en su convenio colectivo bueno realmente eso no responde a una realidad de la empresa ni a una realidad del mercado ni a una realidad competitiva en la que se tiene que desenvolver la organización por lo tanto siempre que hablemos de prácticas de recursos humanos de prácticas directivas lo tenemos que saber desde un conocimiento muy claro de qué somos y para qué estamos en la organización y saber que todo esto lo estamos simple y sencillamente porque estamos vinculados a hacer posible la estrategia de nuestra empresa y hacer posible a través de la estrategia de nuestra empresa y su logro y su posición competitiva una estrategia país como en este caso nuestro en Euskadi y todo esto no se nos olvide lo tenemos que hacer asentado en valores en valores necesitamos valores necesitamos principios vamos a hablar ahora inmediatamente de qué tipo de valores qué tipo de principios hacen falta dentro de las organizaciones para que verdaderamente desde la empresa los trabajadores y las empresas en sí mismos sean elementos de competencia para nuestro país y siempre por último con una necesidad medir tenemos que medir en cuánto aporta recursos humanos o qué aporta recursos humanos al valor real de la empresa es compleja la medición sí pero ya hay experiencias ya hay una metodología ya hay una métrica hay miles de empresas en todo el mundo ya trabajando con datos que podemos perfectamente comparar que podemos medir que podemos hacer un benchmarking y que podemos saber hasta qué punto realmente estamos creando valor en la empresa todo lo que no se puede medir no vale si no lo podemos medir no vale no hacemos formación por hacer formación no cogemos gente por coger gente no la desarrollamos por desarrollar ni buscamos un sistema participativo de dirección por buscar un sistema participativo de dirección porque está de moda lo hacemos simplemente porque todo ello contribuye a la mejora tanto de la persona y su desarrollo como a la mejora de la posición competitiva de la empresa y eso tenemos que ser capaces de medir bien yo con esto voy a terminar simple y sencillamente lo que vamos a empezar es en un contraste ¿no yo? sí en lo que vamos a hacer es tratar de ver desde el marco general de la competencia desde el marco de lo que sería un modelo de competitividad qué aspectos o qué factores más relevantes tenemos que destacar y cuál es el papel o cuál podría ser el papel o las consideraciones que desde recursos humanos tenemos que tener en cuenta para favorecer el desarrollo del capital humano y el capital intelectual en las mismas y en ese entorno bueno pues vamos pasando uno por uno esto lo más rápidamente posible bueno hemos ido comentando desde el primer momento la importancia de la productividad asociada con prosperidad y la rentabilidad o rendimiento que tiene todo este todo este alimento hemos dicho que sólo nos sirve hablar de todo esto si garantizamos al final la prosperidad si garantizamos que esto nos lleva no sólo a mejorar hoy sino a mejorar de manera estable el conjunto de la sociedad esto obliga inevitablemente a medir en términos de poner el acento en ese primer esto numerador que puede ser la rentabilidad y no en los elementos o los inputs necesarios y sobre todo con un tema importante cuidado con el uso del lenguaje no se trata de construir o generar para quitarle a otro se trata para encontrar y explotar todas estas nuevas oportunidades de sumacer y no sólo en la empresa sino en el conjunto de la sociedad en el conjunto de los agentes que juegan en ese binomio economía y sociedad tan importante para este como nos hemos acercado antes ya que hablaba de la posibilidad de buscar estrategias incrementalistas hemos estado trabajando fundamentalmente con el síndrome de la calidad la calidad como todo mundo tiene que asegurar la calidad de su empresa asegurar los procesos asegurar una serie de cosas pero yo de alguna manera invitaría a considerar una reflexión yo suelo decir que hoy la calidad es cosa del pasado hoy nuestro reto es la innovación eso significa que debemos romper los elementos estrictamente aseguradores para entrar en lo que es el valor esencial que es la filosofía que hay detrás de la calidad dar por sentado que la calidad ya se supone quien no es capaz de cumplir todos los requisitos asociados con esa filosofía en un como vector diferenciador no cuenta es como cuando alguien compara las ventajas comparativas que tiene una determinada región en la que ya hay muchas que no valoran el tener aeropuertos el tener infraestructura el tener determinadas computaciones ¿por qué? porque no es relevante no porque se da por sentado que como no tengas ya todo eso es que estás en otra división ya no puedo acasar simplemente comentar porque vamos a ir portando entre los dos en el tema de calidad Euskadi es un referente en calidad y si nos limitamos simplemente al aspecto de norma sabemos que el objetivo propio de tener a más del 50% de las empresas certificadas es único en sí mismo y es un elemento diferencial con el resto del Estado y el entorno competitivo en el que estamos ahora bien si nos limitamos a entender la calidad simplemente con tener unas normas unos procedimientos a pasar un examen vosotros los que trabajáis en recursos humanos estáis acostumbrados a preparar un examen de todos los años haciendo chapuzas y pruebas para poder acreditarlo en unos casos no hacemos absolutamente nada lo que es importante es que toda la plantilla como tal entienda que la calidad es un valor y exige una responsabilidad de las personas por lo bien hecho y por lógicamente saber y entender que todo lo que no hagamos bien lo estamos haciendo en perjuicio de nuestros propios clientes internos de la organización y evidentemente para minar lo que es nuestra posición competitiva en el mercado la calidad es un elemento que como dicen los americanos más del 80% de los directivos americanos entienden que la calidad es el factor de ventaja competitiva de las empresas y entendida simple y sencillamente como menor coste y menos desperdicio el 80% de los directivos americanos para el 50% de los directivos japoneses la calidad es simple y sencillamente el elemento más importante solo si la relacionamos con nuevos mercados nuevos productos y nuevas oportunidades porque eso de tener menos costes y simple y sencillamente hacer las cosas igual eso ya se da por sentado como una constante normal dentro de las propias empresas tenemos que dar por lo tanto una dimensión no es hacer lo mismo y con cero defectos eso es superado tenemos que dar un paso cualitativo ya si entramos hemos ido hablando durante todo el tiempo fundamentalmente de Iñaki de formación de sistemas educativos vinculados con esta innovación en Euskadi una vez más hemos hecho todo ese gran recorrido a lo largo de todos estos años empezando por inventar una universidad inventar muy largo como tener una universidad pública con tener una serie de accesos y demás y llevamos muchísimos años trabajando en el sistema educativo pero la gran pregunta y la gran duda es en qué hemos trabajado más en el marco en la regulación en su estructura y hemos trabajado lo suficiente en los contenidos es hoy un momento mucho más importante trabajar sobre el contenido que es importante o que es debatible incorporar 4.000 nuevos profesores o profesores con un nuevo estatus a la universidad pública pero profesores de qué asignaturas qué asignaturas son las que están impartiendo están impartiendo las asignaturas obligatorias del currículum recientemente aprobado o están enseñando están investigando están formando a la gente para esa estrategia país que necesitamos en el mundo de renovación y esto lo podemos llevar como antes Iñaki explicaba a todos los niveles del sistema educativo por supuesto en el sistema educativo general y en el mundo concreto de la empresa la formación interna para desarrollar esa ventaja de la universidad como hay por tanto de alguna manera sería es momento de hablar mucho más del contenido y mucho menos del marco sí hay dos cosas muy puntuales uno realmente estamos formando lo que tenemos que formar yo he 23 años dando clases en la universidad en la dirección de recursos humanos formamos a la gente en conocimientos damos una base académica se forma en competencias decimos que los competencias valen pero lo fundamental es desarrollar habilidades competencias formamos en las universidades a que las personas tengan esa posibilidad de desarrollar esas habilidades y esas competencias que luego demanda el mercado hay una disociación entre la oferta y la demanda muy importante donde tenemos que entrar en el modelo educativo segundo lugar simple y sencillamente información está demostrado en todos los estudios sobre lo que es el nivel de aprendizaje y desarrollo de las personas que la cantidad sí hace calidad estamos creando un buen modelo cuando por ejemplo la gente en este país que ha terminado el bachiller estos años está desde el mes de mayo hasta prácticamente el mes de octubre de vacaciones estamos creando realmente un modelo competitivo estamos viendo lo que están estudiando en Singapur en Malasia en Alemania en China que están estudiando casi un 20% un 30% más que lo que estudiamos aquí y además con unos niveles de competitividad y calidad docente muy muy importantes y muy interesantes verdaderamente estamos estudiando lo que debemos y en las empresas gastamos o invertimos en formación y volvemos otra vez cuando invertimos en formación por lo tanto vamos a tener un retorno somos capaces de medirlo qué es lo que tenemos que desarrollar qué habilidad qué competencia qué destreza qué conocimientos cómo lo tenemos que hacer y asegurar ese marco competitivo y finalmente no digo nada con el primer apartado que suena apóptico pero es la realidad estamos hablando de alianzas estamos hablando de la competitividad del sistema multinacional y competitivo que vivimos en qué se vive en este país la relación entre el mundo de la academia el mundo de las empresas el mundo de la consultoría el mundo de los gobiernos la votación es francamente ridícula y limitada cualquier esto o análisis no resiste una comparación adecuada con cualquier país de éxito o cualquier situación de necesidad que podamos estar planteando y eso tiene muchísimo que ver con todo ese proceso de innovación y creatividad cómo somos capaces antes y me ha hablado mucho de esto de estimular la creatividad en todos cómo conseguimos que la gente imagina que la gente sueñe con un determinado proyecto y que además que quiera abordar todo ese proceso empezando por los gobiernos empezando por sus máximos responsables y no por las empresas y siguiendo en todas las entidades y organizaciones y temas cómo conseguimos no penalizar ni el riesgo ni el fracaso la gestión del conocimiento antes Iñaki lo ha planteado y lo ha planteado y ha hablado mucho de todo este tema que es cómo creamos y participamos en redes en conocimiento y aquí volvemos a una cosa muy importante tenemos que aprender a vivir en red y vivir en red no es conectarte al ordenador vivir en red es cómo ser capaz de garantizar que tienes y consigues el acceso a las redes de excelencia a lo largo del mundo pero no basta con formar parte de ellas hay que aprender a gestionarlas hay que saber cuándo activar una red si todos formamos parte desde el nivel personal en determinadas redes y lo único que hacemos es todo el día chupar chupar y chupar y estar fastidiando y estar pidiendo y estar sacando esto seguramente terminará la gente abandonándonos porque descubrirá nuestro grado de contribución y aportación hay que aprender a entrar y activar en las redes con generosidad primero conseguir estar en las mejores redes posibles del mundo segundo gestionarlas cuándo damos que es lo primero que debemos empezar a hacer y segundo cuándo demandamos o pedimos algo y cómo la expectamos y cómo la gestionamos adecuadamente aquí es importante en el tema de conocimiento simplemente dos reflexiones que creo que tenemos que hacer por una parte está y hablamos ahí de experiencia acumulada en la empresa y vemos el valor que tiene la experiencia acumulada y lo decimos y lo gritamos y luego sin embargo vemos que cuando una empresa tiene que hacer o quiere hacer un proceso de ajuste de racionalización o simple y sencillamente porque tiene que asegurar un nivel de rentabilidad que tiene que comprometir el consejo de administración y sus accionistas lo primero y lo más fácil que se hace es decir aquí me sobra toda esta plantilla y el retorno de la inversión de dar salida es el más inmediato y el más tangible no es normal que con toda la experiencia acumulada por ejemplo y el nivel de conocimiento acumulado en este país nos encontremos con que en este momento cualquier persona de una empresa grande de tamaño sofisticada competitiva en un interno global con 50-52 años seas una persona que en principio tienes que salir de esa organización ¿dónde está el conocimiento que hemos generado? ¿dónde está la experiencia acumulada? ¿y la inversión que hemos hecho o ha sido un gasto? y si además tienes 45 o más años y has sido directivo has sido mando has tenido responsabilidad has llevado personas y has adquirido experiencia y has generado conocimiento ¿por qué estoy fuera del mercado de trabajo en cualquier caso? ¿por qué estás fuera del mercado en cualquier caso? nadie te va a acoger ¿realmente nos creemos esto del conocimiento? ¿cuál es el factor diferencial? que la organización ha sido capaz de generar un modelo de capital relacional y lo que ha hecho ha sido incorporar esa infraestructura básica de la empresa todo ese conocimiento de tal suerte que ya no pasan o ya no son relevantes las personas ¿por qué? porque ya lo tenemos en la empresa ya lo tenemos estocado ya lo tenemos en condiciones de pasar de mandar de dirigir de utilizar en otras condiciones con otros agentes es importante una reflexión simplemente que tenemos que hacer porque también obliga y condiciona a ese compromiso que pedíamos a la plantilla ¿qué hago yo? si yo tengo 48, 47, 46 años y sé que en 4 años se ha terminado mi vida laboral después de estar 25 años creando valor en la organización ¿por qué? porque es lo más fácil lo más barato y lo más rápido prescindir de una persona es importante relacionarlo con relación al conocimiento ¿hasta qué punto nos damos valor a esa experiencia acumulada? de aquí llamar la atención sobre un elemento muy importante cuando hablamos el benchmarking hay que compararse hay que tener pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante que hemos tenido diciendo desde el principio que el elemento fundamental es contar con una estrategia y la esencia de una estrategia que es ser única ser diferente a todos los demás luego el benchmarking no debe servirnos para hacer lo mismo que los demás sino vamos a decir no es el benchmarking para identificar la best practice la mejor práctica y copiarla no es para inventar el next practice la siguiente que te mantenga esa diferencia respecto de lo más será el único elemento que te hará posible cambiar esta situación y es que está asociado con el que estaba comentando con la propia empleabilidad estamos hablando de empresas competitivas que eso fundamentalmente pasa por empleo una empresa competitiva no puede sostener su capacidad competitiva la banca como estamos asistiendo en estos últimos años a apoyarse en unos modelos determinados sobre todo en el sistema público de pensiones y de seguros que lo que le está permitiendo es reducir y reducir continuamente gente y eliminando a toda persona superior con una edad mayor a 50 años que le garantiza una renta estupenda que le le posiciona en una nueva situación para vivir los próximos 25 años de su vida dicho sea de paso la inmensa o muchos de ellos desarrollando una actividad paralela y de competencia de no la mayoría de los casos de gran valor añadido para la propia sociedad o para la propia esto pero destrozando por unos precios también de por llamarlo de alguna manera un trabajo subvencionado desde una situación irregular entre comillas no a legal que forma parte de ese sistema por tanto hay que tener muy claro cuál es la relación o la razón desde la máxima utilización del empleo y la empleabilidad vinculada con las empresas competitivas si hay yo simplemente comentar dos cosas con relación a la política de empleo y planificación planificación integral de personas menos del 1,5% de las empresas del Estado tienen hecha una planificación integral de sus recursos humanos la gente tiene un presupuesto anual de qué voy a tener en recursos humanos cuánto va a costar la plantilla y seguimos hablando en términos que se usaban hace 20 y 30 años la planificación integral de recursos humanos supone que a partir de una estrategia que se conoce y se comparte y en la que se ha participado somos capaces de identificar qué plantilla es la que vamos a necesitar en un horizonte temporal que es el que estamos gestionando y manejando en un momento determinado qué plantilla necesito con qué conocimientos con qué competencias con qué capacidades con qué habilidades para qué puestos y en qué momento y al mismo tiempo pensar e imaginar qué plantilla quiero para ese horizonte temporal y partiendo de la situación actual lo que tenemos que hacer es estudiar y planificar cómo tengo que cubrir el gap para llegar a esa plantilla es penoso y es muy triste que una dirección de recursos humanos se encuentre con una plantilla es que me he encontrado con esta plantilla planifica tu plantilla organiza trabaja porque planificar no solo es ver el futuro sino tratar de influir en el futuro qué plantilla necesitas si quieres para un nuevo escenario y para un horizonte temporal cualquiera y planificación integral significa conocer qué necesidades tengo qué formaciones tengo que dar en qué tiempo de qué manera con qué coste y establecer una estrategia para llegar a ese elemento y dentro de esto juega un papel fundamental la política de empleo vale la pena como decimos en este momento trabajar simple y sencillamente en base a una precariedad una eventualidad a una temporalidad llevada a veces en algunas organizaciones hasta unos niveles prácticamente insostenibles realmente formamos a la gente durante un año la capacitamos la entrenamos y al cabo de un año la sustituimos por otra para aprender un año y para hacer exactamente lo mismo ya sabemos que supone también un elemento del coste de la capacidad o no de las empresas para aligerar plantillas para redimensionarse para adaptarse en cada momento a una realidad pero lo cierto es que muchas veces gastamos dinero en formación en capacitación en conocimiento de gente y no creamos un valor a través de la política de empleo es importante desde recursos humanos revisar la política de empleo y en esta línea llamar mucho la atención sobre el emprendimiento el empleo de hoy y sobre todo el empleo de futuro va a estar cada vez menos vinculado a la contratación desde las empresas vamos a tener la obligación y la necesidad de crearnos nuestra actividad de crearnos nuestro empleo cada vez más y en esto lógicamente depende muchísimo todo lo que hemos hablado antes de no solamente el formar o transmitir conocimiento sino generar habilidades destrezas y demás hace unos días parece que el jueves o viernes publicaba esto en un periódico económico en Madrid hablaba y resaltaba un poco la apuesta del perfil del nuevo profesional de la biotecnología la inmensa mayoría de las características que definía lo que están buscando lo que está dando no tiene nada que ver con la formación biotecnológica no tiene nada que ver con el conocimiento tiene mucho que ver con su capacidad de trabajo con su capacidad innovadora con su capacidad de gestión con la capacidad de incorporar un conocimiento una investigación al mundo del mercado al mundo del trabajo la velocidad para poder llevar ese tipo de actividades es aprender a trabajar y aprender una serie de conceptos que normalmente están muy lejos de la formación básica que se tiene y lógicamente empleo competitividad pero generación de renta riqueza y compensación crear valor es la diferencia no es el debate permanente sobre el salario el salario nos lleva muchísimas veces al error es el gran debate sobre si se paga más se paga menos o si somos competitivos porque pagamos menos salarios el ejemplo Swatch que ponía que ponía esto Iñaki bueno Swatch hace esa apuesta inicialmente desde la fabricación de esos relojes nada menos que en Suiza con unos niveles salariales claramente superiores a los de todo el entorno si separando y lanzando su centro de diseño a Milán su comercialización en los Estados Unidos el capital riesgo para la estructura de capital en Estados Unidos en Suecia y en Inglaterra esos son los distintos elementos que hacen al final cuál es el valor que eres capaz de crear para ser verdaderamente competitivo no el empeñarnos como desgraciadamente estamos muy metidos últimamente en el discurso absoluto de la deslocalización en términos estrictamente de coste de los factores es un elemento a tener en cuenta pero no es el único ni el presupuesto en política salarial se termina simplemente un dato ahí ponemos un dato que es en nuestra opinión muy importante ampliar el abanico salarial ampliar el abanico salarial a veces tenemos la tendencia de ir a abanicos salariales tremendamente estrechos que son altamente desmotivadores para el que más aporta para el que más crea y para el que más riesgo asume dentro de la organización no podemos pretender que dos personas que hacen cosas totalmente distintas una por tanto gran valor y otro menos que cobren prácticamente lo mismo es necesario que los salarios guarden un principio de equidad pero la equidad no es entendida simplemente como una uniformidad de los salarios lo que tenemos que entender es que es equitativo por cuanto que pago más al que más aporte y además ligado siempre a resultados la semana pasada salió un anuncio en prensa la principal obra de infraestructura que se está haciendo en este momento en este país para el director general para esa obra de infraestructura 60.000 euros un técnico de sistemas de cuarto nivel en esa misma organización 45.000 euros no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido esa persona se va a ir a casa a las 3 de la tarde y si falla no pasa nada la otra persona es el responsable de la principal obra de infraestructura de este país 15.000 euros es una diferencia eso genera motivación eso genera innovación es importante ampliar los abanicos salariales y es importante saber que al que más aporta más se le tiene que retribuir se le exige más también asume más riesgos pero tiene que haber una diferenciación los países nórdicos tienen una gran experiencia la gente no quería más niveles de responsabilidad para qué es el estado de bienestar me da lo mismo que una persona que no asume ninguna responsabilidad por lo tanto un dato importante políticas salariales muy activas que comuniquen estrategia y que comuniquen el cambio que se nos exige valores, valores y valores liderazgo, autoridad credibilidad y compromiso no vamos a detenernos mucho pero solo recordar la importancia que tiene esto no son palabras no son etiquetas es la esencia diferenciadora de esa movilización y utilización óptima del capital humano en toda una buena determinada estrategia vinculado fundamentalmente con los nuevos modelos hemos hablado durante todo este proceso de la necesidad de aprender a contribuir en nuevas redes en nuevas competencias en nuevas alianzas en nuevos modelos de colaboración y de competencia público-privado y público-público es evidente que necesitamos nuevos instrumentos ad hoc para poder desarrollar todo este tipo de actividades no vale lo mismo no se puede mantener una estructura organizativa por supuesto en la empresa pero también en la administración pública durante 25 o 30 años con políticas y estrategias distintas absolutamente distintas es necesario adecuar y modificar las propias estructuras las propias agencias no solo no pasa nada sino que es absolutamente saludable eliminar y suprimir en momentos determinados determinadas organizaciones e instrumentos que han sido exitosos y hacerlo cuando son exitosos porque se ha decidido cambiar la estrategia o de verdad estamos creyéndonos lo que estamos haciendo y estamos cambiando una estrategia es distinta y por tanto necesita distintos instrumentos determinadas competencias y distintas personas también muchas veces o de lo contrario estamos cambiando el discurso estamos cambiando la etiqueta pero no estamos cambiando la estrategia y esto es muy importante tenerlo a punto vamos a ver roles y posiciones asociados con este tema y de alguna manera en la presentación que os vamos a que vamos a dar que estamos a disposición están todas estas que es repasar y destacar una serie de ideas que puedan servir como yo decía al principio no se trata de salir hoy de aquí con una con una receta mucho menos ni con una conclusión se trata sobre todo de seguir haciendo camino de tener una gran cantidad de elementos para la reflexión y para el trabajo en el día a día pues vuelvo a insistir por algo que decía al principio normalmente hemos centrado durante muchísimo tiempo el capital social el capital humano en términos de condiciones de los factores en uno solo de los ejes del diamante competitivo los distintos elementos que hemos puesto en esta presentación juegan un papel relevante en la totalidad del diamante competitivo en la totalidad de los elementos relevantes que explican la competitividad necesitamos por tanto una estrategia para la competitividad que tiene que combinarse incluir una estrategia país por encima de todo tiene estrategias empresariales cada empresa cada unidad económica cada gente necesita su propia estrategia empresarial cada elemento fundamental necesita su propia estrategia diferenciada de capital humano como hemos podido ver y finalmente es la única manera de poder apostar no por una estrategia competitiva no por una estrategia de capital humano sino por una estrategia competitiva y de capital humano en este caso fundamentalmente para Euskadi pero aplicable para todos y cada uno de los espacios a lo largo de la vida muchas preguntas pues muchas gracias señor Quillo por la brillante exposición y presentación y también por la tarea que nos has dejado y en cuanto a reflexión de ese diamante competitivo que habéis hecho ahí un breve resumen y que nos ha dado tiempo de deteneros y de esplayar tenemos 10 minutos para el debate porque siguiendo el horario a las 12 tenemos la la siguiente ponencia se abre el turno de preguntas gracias muy bien agradeciendo esta brillante exposición me gustaría dentro del concepto de recursos humanos cuando se está realizando la estrategia empresarial yo recuerdo que ya coca en Estados Unidos cuando era presidente de Chrysler y además recuerdo sus imágenes en una conferencia que él mismo impartió diciendo que se sentía esposado cuando era presidente de la Chrysler con una organización que tenía unos recursos humanos pues ya de cierta edad que tenían pues enfermedades bajas continuas y que él para buscar la competitividad con Honda que se había puesto en Ohio en una zona menos conflictiva menos problemas sindicales gente joven y él decía que para dar vuelta a su organización que tenía que hacer con esas esposas que le ataban un poco a una empresa estructurada en el pasado un poco las esposas que se tienen en dirección de recursos humanos lo sabemos pues son importantes limitan pero no siempre son definitivas es decir posiblemente hay un análisis que es el primero y el más inmediato y es decir bueno tengo gente mayor tengo gente que tiene pues unos niveles de accidentabilidad o de baja por enfermedad importantes ¿de acuerdo? y con esta gente no tengo nada que hacer o pon mantos a la calle o desde luego no puedo competir hombre eso sería simple y sencillamente un análisis muy parcial y muy limitado de lo que es la posición competitiva de la empresa siempre tenemos normalmente la idea clara de decir bueno yo no compito porque con esta gente no puedo hacer nada y al mismo tiempo quien eso mismo dice es las mismas personas que por otra parte y en otro foro hablan de que su posición competitiva se la deben al gran valor que tienen sus personas en su organización es una contradicción bastante habitual en recursos humanos lo que sí que tenemos que hacer entiendo yo es por una parte conocer realmente qué estrategia y cuáles son los factores de competencia a los que me exige el mercado en el que me desenvuelvo tengo que tener un conocimiento muy estricto y antes ponía una transparencia de qué soy yo como recursos humanos y cuál es mi organización qué tengo realmente y a partir de ahí tengo que tomar decisiones a veces serán decisiones que tienen que ser difíciles o traumáticas recursos humanos tiene también que tomar decisiones difíciles y tiene que tomar decisiones traumáticas muchas veces la gente se queda solo con la enseñación de recursos humanos formar desarrollar y cuando vemos aforos de este tipo parece que lo que tenemos que hablar es mucho conocimiento mucha formación mucho desarrollo crear buenos ambientes y dejamos la parte árida la parte dura que también toca en recursos humanos claro que hay que ajustar plantillas claro que tenemos que pensar que hay personas en las que realmente es difícil seguir invirtiendo ¿por qué? porque al final va a devenir en un gasto no en una inversión porque no puede sacar absolutamente nada antes lo poníamos aquí también lo ponía hoy en una de las transparencias hay gente que no va a y nos tenemos que dar cuenta de que hay gente que no va a sumar nunca pero dicho esto lo que tenemos que saber es hasta dónde tengo realmente bien hecho el análisis para saber qué es lo que me sobra y hasta qué punto puedo todavía reconducir recuperar y utilizar a personas en la organización sabiendo que la empresa no es una fundación sabiendo que la empresa tiene lógicamente como decía Yelinier una vocación económica hay ánimo de lucro ¿de acuerdo? y lógicamente tiene que tener una rentabilidad porque si no cerramos la empresa ¿de acuerdo? pero lo que es importante es saber qué necesito cuáles son todos los factores que forman y crean ese diamante de competitividad y hasta qué punto solo ese factor de personas es el que me impide competir realmente era solo para Ayacocca es el factor que le impedía competir no es que jugar en recursos humanos con una función muy difícil por una parte creativa de incorporación de atracción de talento y por otra parte de saber que hay personas que ya no pueden jugar este partido y para esas personas es donde también las empresas entiendo tienen que desarrollar una política desde la responsabilidad social desde la responsabilidad social y tienen que saber por lo tanto cuáles son los procesos de salida que se tienen que dar a las personas que por las razones que sea ya no van a poder seguir dentro de un determinado proyecto de empresa dentro de un proyecto pero siempre desde la responsabilidad social siempre desde la responsabilidad social yo aprovecharía porque esto puede servir para recordar algo en lo que hemos pretendido poner énfasis desde el primer momento que no es una etiqueta que es estrategia y estrategia diferencial si Lilla Coca hubiera pensado que lo que tenía delante no era la competencia de Honda como un fabricante y distribuidor de coches en Estados Unidos entrando como un nuevo entrante a ese mercado y que él hubiera estado apegado a la estrategia de Chrysler como un fabricante americano de coches con una deslocalización entre comillas de empresas estrictamente armadoras y limitado a esto y hubiera entendido que la estrategia de Honda era recogida en su visión que era introducir seis ondas en el garaje de todos los americanos y no estaba Honda diseñando una estrategia para meter seis coches Honda en el garaje de cada americano sino seis productos Honda a partir de los elementos de innovación y motor que Honda diseñaba meter un coche meter una podadora para el jardín meter una moto meter seis elementos distintos con un modelo de innovación diferente y con un elemento muy importante que en esa relación Business Government Japón ha sido extraordinario que es provocar un modelo de ITV que obliga a la sustitución del coche no obliga pero aconseja claramente que cada cuatro años cambies el coche porque te cuesta más pasar y superar la ITV y arreglarlo de tal forma lo que provoca el que generas un nuevo mercado con una política de compras distinta en el que haces unos coches que puedes abaratarlos que puedes producir de máxima y primerísima calidad pero aconsejándote que no intentes quedarte con ese coche seis o siete años porque vas a tener uno mejor otro honga mejor con nuevo equipamiento con nuevas situaciones y en una condición de precio es decir al final hay que reducir empleo si tienes problemas hay que ajustar cantidad de cosas como ha comentado Iñaki pero vuelve a ser extraordinariamente relevante la estrategia la estrategia no es una etiqueta no es un mensaje publicitario en un folleto cuando está bien hecha y eso marca o esas oportunidades de las que estamos hablando de crecer de crear de innovar de cambiar y buscar salida y soluciones a muchísima gente o de lo contrario no lo hace ese es el elemento verdaderamente diferencial si por razones de organizativas y el primer día suele ser así pues he tenido que ausentarme en varias ocasiones por lo cual os pido excusas pero aparte de eso a veces a mi me entra una pequeña duda antes has comentado el tema de que hay que tener una estrategia como país y múltiples estrategias como empresas cada una su propia estrategia un país como el nuestro Euskadi es un país pequeño que puede tener su propia estrategia más allá más allá de lo que países mucho más potentes mucho más importantes mucho más fuertes etcétera etcétera vayan marcando o se trata de una estrategia de adecuación o de adaptación y hasta qué punto puede tener una estrategia propia teniendo y asentada en sus propios valores y tal es una duda que me ha solicitado a muchas yo te diría que no solo puede sino que debe y está obligado a tener es decir estamos en un contexto en el que lógicamente te marca y te posiciona pero hoy el verdadero reto que tenemos nosotros que antes mencionaba como país rico como país de primer mundo con una situación en la que estamos viviendo con los cambios que se están dando en la economía en la sociedad en la política hoy va a compartir los mismos retos que tienen los grandes países o los números que pongan en ese en ese en ese en ese en ese por decirlo de alguna forma que eso lo tenemos que comparar con nosotros pero para hacer algo distinto adicionalmente si nosotros observamos quienes son excluidos los Estados Unidos por las características de pero por la estructura absolutamente federalizada y por tanto con múltiples competidores dentro del propio país si analizamos quienes son los jugadores que se están adelantando en velocidad en tiempo en adaptación a los nuevos cambios son fundamentalmente lo que podríamos llamar los jugadores menores poníamos en una pantalla que hace muchos años con Schumacher lo pequeño era hermoso después con Robbins pasó a hacer lo pequeño es posible y en ese momento pasa a ser lo pequeño es imprescindible hay por persona de decir que cuando pregunta alguien ¿qué hago para encontrar un modelo competitivo y una estrategia única en un gran país? por ejemplo lo que decía el alcalde de la Ciudad de México en una reunión sobre estrategia de ciudades preguntaba bueno todo eso está muy bien esta estrategia está muy bien pero ¿y qué hago para aplicarlo en una ciudad de 20 millones de habitantes y en la Ciudad de México como están? y la respuesta fue lo primero romperlo en trocitos en Euskadi ese cambio esa estrategia diferencial de estos 25 años o 30 años que hemos podido hacer ha sido ha incorporado una serie de elementos distintos a los que se han hecho en otros sitios y en muchos casos contra el gobierno por ejemplo lo que has comentado tú antes la propia política industrial cuando hace política industrial estaba absolutamente de moda en el mundo académico en el mundo político cuando no tenías el amparo de la propia Unión Europea para poder hacer la construcción en ese momento para poder hacer algo aquí se apostó por una determinada propia industria se apostó por unas internas industrias pero con unos modelos diferentes porque Euskadi ha sido pionero que por ejemplo en la introducción de salario social o de los primeros casos para la asistencia sanitaria empresarial no porque seamos marquistos o tengamos mejor voluntad de la que haya podido tener en su momento los responsables en el gobierno en la administración central sino porque la dimensión así como en las economías que hablábamos antes de inversión no de factores la dimensión era un elemento negativo en el sentido que necesitabas economías de escala necesitabas la mano necesitabas una gran cantidad de cosas hoy la dimensión es un elemento extraordinariamente facilitador de la evaluación del cambio pero de alguna manera lo que se puede tratar también aquí si tú tienes una determinada estructura ojo lo que no la podemos tener es el solitario como hemos comentado antes y en el año que daba a unos momentos por mucho que veremos la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas que dicho sea de paso es la composición de Quirobasto pero que casi todas las economías son entre tantos por ejemplo de la PIN PINEO o MicropIN no son las que tienen la mayor capacidad de innovación desde el punto de vista tecnológico no son las que tienen la de mayor capacidad de invertir en muchos factores pero por eso tienen tanta trascendencia las redes y ese elemento de los que edifican la economía no es una baladeja que viene viendo que ahora empezamos a dejar de hablar de los sectores hablamos de eso sino porque es esa capacidad de alianzas de recursos nuevos de redes que nos invita ser de bien construir una determinada estrategia contando todos los elementos que hay para hablar de mucho por lo tanto yo creo que no solo puede sino que debe y es nuestro verdadero nuestro verdadero correcto y el verdadero compromiso no sé si hay alguna cuestión más algún comentario si no terminamos aquí de momento y luego a las 12 y 20 25 si queréis empezamos con la última ponencia de Alberto Alberti así que a las 12 y 25 yo si quiero agradecer de verdad el entusiasmo la claridad con la que nos han hecho la exposición aunque he tenido que ausentarme en varias ocasiones y les doy de todo corazón pues un gran esquerricasco tanto a Iñaki Azúa como a John Azúa de este batate gracias gracias gracias